El primer indicio se da cuando aproximadamente a las 9 de la mañana desde La Habana el secretariado decía no tener información clara de lo ocurrido. No sabemos y seguramente todo lo que implican operativos en la zona hacen más difícil que las comunicaciones puedan hacerse con rapidez. Pero desde Colombia el bloque Iván Ríos de esa organización guerrillera reconocía por medio de un comunicado tener en poder al general. No queda claro entonces quién tomaría la decisión de liberar al militar, si la comisión de guerra que trabaja desde Colombia En Colombia están los mandos, está la dirigencia de las FARC que está en la conducción de la guerra. El mandato que tiene esta comisión es el mandato que le dio la agenda. O la que está en La Habana, que hace parte del proceso de paz. Nosotros estamos aquí en labores de paz. Al tiempo que reconocieron la autoridad de los hechos, las FARC pidieron explicaciones al ministro de Defensa en relación con la labor que cumplía el general. Estamos a la espera de que el señor ministro de la Defensa le aclare al país con una explicación un poco más creíble que la que ya ha dado de qué hacía ese general rompiendo todos los protocolos de seguridad. Pablo Catatumbo dijo que el cese del fuego no se plantea como una condición para la liberación del general.